Buen día, sí, esperemos que sí, que sean los... Bueno, vamos a ver si empezamos, digamos, con los festejos. Sí, en realidad la reprogramación de este fin de semana va a estar solamente el sábado 17, que estamos reprogramando el evento del sábado 3 del hogar de ancianos, ¿sí? Pero vamos a ir por orden. Vamos a tener este viernes, viernes 16 de noviembre, a partir de las 21 horas, en el Club San Ignacio, entrada libre y gratuita, vamos a tener la peña del reencuentro, en donde van a actuar grupos, talleres de danza municipales, van a actuar grupos musicales locales, en su mayoría de folclore, va a haber algún humorista también, y vamos a tener una exposición con artesanos locales. También queremos comentarle que el bufeto va a ser a beneficio del Club San Ignacio, que queremos agradecerle que nos prestan las instalaciones, así que están todos más que invitados, viernes 16 de noviembre, a las 21 horas, en el Club San Ignacio, entrada libre y gratuita. El día sábado 17 reprogramamos el reencuentro con nuestros abuelos, nos juntamos en el hogar de ancianos, Fundación Padre Patiño, a partir de las 16 horas. Vamos a destacar que no se va a suspender por mal tiempo, salvo que sea algo muy grande, digamos, riesgoso, pero en caso de una lluvia leve, no se va a suspender, lo vamos a hacer dentro del lugar, digamos, algo más chico, más tranquilo, pero lo vamos a hacer ahí dentro del espacio que tiene la misma fundación. También el formato de peña, con bufet, sin bufet, ¿cómo es? Porque es durante la tarde. No, 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 esto va a ser una mateada, cada uno se lleva a su equipo de mate, su torta, su pan con chicharrón, lo que quieran, su reposera, va a haber sillas también, pero va a haber un espacio donde vamos a tener artistas locales, músicos locales, grupos de danza y también vamos a tener a los expositores, a los artesanos, que van a estar mostrando sus actividades del año. Y lo importante, compartir una tarde con nuestros abuelos, que tanta falta le hace que los vayamos a visitar y a generar un poco de ruido ahí en el hogar. Repito, sábado 17 a las 16 horas en la Fundación Padre Patiño. Y el día domingo, ya la fiesta del reencuentro, la tradicional fiesta del reencuentro, a partir de las 20 horas en la plaza, con la muestra final de los talleres de danza municipales, con la muestra de todos los trabajos que se han ido haciendo en los talleres de arte, de dibujo, de porcelana y demás. Algunos expositores locales, como microemprendedores, como artesanos, vamos a tener la entrega del premio Fraternidad. Y además cerramos, le vamos a cantar el feliz cumpleaños a nuestro pueblo, porque nos va a agarrar ahí justo el comienzo del cumpleaños. Y además cerramos con un baile con Cachito Simpatía Aguirre, para que toda la familia se llegue y pase una tarde hermosa. Esto no se va a suspender por mal tiempo. Estamos tratando, no vamos a decir todavía dónde, ya vamos a dar esa información, pero estamos cerrando algunos posibles lugares para que todos puedan estar cómodos y se pueda trabajar en los escenarios y demás. Y parece que los festejos continúan hasta el día lunes. Y el día lunes, exactamente, vamos a, ya que es el día propiamente hecho del cumpleaños, vamos a hacer una celebración en la iglesia, pero antes de eso, a las 10 y 30 horas, en la Plaza San Ignacio, vamos a hacer un pequeño acto, vamos a hacer un izamiento de bandera formal, una ofrenda floral al fundador de nuestro pueblo, y de ahí nos cruzamos a la parroquia San Ignacio de la Ayola para compartir entre todos la misa por nuestro cumpleaños. Bien, profesor, muchas gracias. Muchísimas gracias. Esperamos el martes estar contando los resultados de todos estos eventos y no tener que suspenderlos bajo ninguna circunstancia. Los esperamos a todos y, bueno, acérquense porque está bueno, hay muchos eventos para compartir con distintas instituciones del pueblo y están todos más que invitados porque es el cumple de todos los que habitamos Luque. ¡Gracias!